Los voceros del gobierno argumentan el congelamiento de precios para contener los precios generales de la economía. Una evidencia del embuste que hay detrás es que además de este congelamiento, además del anuncio de la reducción del deslizamiento cambiario, la inflación en Nicaragua fue la más alta de Centroamérica. ¿Cómo se explica que el resultado oficial es un alza de precios mayor que en el resto de países centroamericanos cuando anunciaron estas dos medidas, deslizamiento cambiario y congelamiento del combustible? Solo puede significar dos cosas, o que efectivamente un embuste, o que esas medidas han sido un fracaso porque hay otros factores que influyen en la elevación de precios.